Viajemos una noche más con Marcela Larcón. Asistimos a la quinta ceremonia anual del premio de Filantroguía. Filantroguía es una iniciativa que se encarga de promover y desarrollar el interés en la filantropía en la comunidad latinoamericana del sur de la Florida. Esta es una organización que ofrece información acerca de los diferentes tipos de grupos involucrados en la filantropía. También le da dirección a los aportes que cada persona puede hacer, ya sea en tiempo, en dinero, en talento o en donaciones en especie. Por eso cada año hacen un reconocimiento a dos personas de la comunidad hispana que con su actividad han tenido impacto. El primer premio es Sembrando Semillas. Este honra a los hispanos que con recursos limitados se han dedicado a causas filantrópicas. Y el ganador en esta ocasión fue Rubi Romero. El segundo premio es el líder hispano, que honra a los hispanos que han demostrado ejercer un liderazgo en filantropía. Y esta vez la ganadora fue Raisa Ferrol. Con el deseo de divulgar los extraordinarios beneficios que el dar proporciona a quien da, nació Filantroguía en el año 2010. Soy Marcela Larcón, hoy desde Miami, mañana desde cualquier lugar de hoy.